Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me dejaré de tu lado Y tú esto es para Desde tu publica Killer Music La evolución musical Maldito chile Killer Music La evolución musical Siente, quiéreme siempre Ay, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiere, me siente Dame tu amor Ay, amor Memes Mix Tu página muy tequera Anto Totalmente diferente Sabor Este movimiento es francha está poniendo el control Quiero que abran pasta que vengo dando mucho temor Muevan la cintura pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando Así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Menealo suavecito Casi Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvorín de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando Mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees lo inventas bebé que esto es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Y poniendo un nuevo estilo Dejando mucho de que hablar Él es DJ Suerdo y alma mamá Brody González El original de Tucupita Se fue como tú La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuantas veces pienso olvidarme de ti Pero corazón no puedo ser feliz Mi amor por paso No olvidaste mi amor Pensaste que él era toda tu ilusión Y a tu vez Y a tu vez Y a tu vez Oye Me dije que Si yo Fuerzo y alma Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata De envidia no mata Pero multiplica De envidia no mata Pero multiplica Voy a darle motivo Que se mueran de envidia Voy a darle motivo Que se mueran de envidia En la oscuridad era la luz Que a mí me iluminaba Yo solo me reía Y ahí tú me besabas El destino nos unió Mas yo no supe ver Tú me corres los días Y no supe que hacer Me arrepiento mi amor Debo reconocer Me arrepiento mi amor Yo no soy así Dicen que me quieren Tus buenos amigos Pero te aconseja No salir conmigo Que soy gorrioncillo Que no tiene un nido Que ni una esperanza Te podría dar Porque cree la gente Que un muchacho pobre No tiene derecho Para ser feliz Si el amor florece Cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico Eso está de más Que soy pobre ya lo sé Eso no tiene remedio Pero para darte amor No me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar Es lo que tú estás pensando No se compra en la bus Y eso se consigue amando Que soy pobre No me hace falta el dinero Ay mi mujer Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego No me hubieras dicho Que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho Que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaras Ooooooooh Jesús González De Dj Mánager Kiner Beauty Display Juro que te amo Afuera está lloviendo Porque te estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, más por qué llorar Si es que tú volverás Todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento, me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento, me quedas tú Llegar es pasar, mantenerse es de los mejores Killer Music La evolución musical Adiós, adiós, mañana no Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir Tengo que partir Y tú, no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana no No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú, eres un ángel Porque tú, eres muy buena Yo volveré Porque tú, eres muy buena Porque tú, eres muy buena Porque tú, eres muy buena Yo volveré Regresaré Regresaré La maleta y en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo interior Que no te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Y este traicionado No fue de verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Amor no te vayas Amor no te vayas Jamás de mi vida Te llevo tan dentro Que sin ti No se que va a pasar Amor no te vayas Deja tu herida Que tu sentimiento Para mi Sé que va a cambiar Nadie, nadie Te quiere como yo Nadie puede besarte A mi manera Nadie puede enseñarte Cosas nuevas Porque todo lo hicimos Ya pasó Nadie, nadie Te quiere como yo Nadie puede atraparte Aunque quisiera Nadie puede entender Que tu me llevas Dentro del sentimiento Dile no Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de frac Una lacha no muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es bien y real Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático Esplendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere Un tipo rico Aunque de amores no le dena Pues mi amor Es muy lindo y bueno Pero no hay veces para costar Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de frac Una lacha no muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que este amor es bien y real Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático Esplendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Este amor es bien y real Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para costar Y antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Estos son Los hijos del toro Antes de ser mía Ya te quería Si hoy te quiero Si hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Si hablan de amor Mami di que no Que solo me quiere a mí Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tú naciste para mí En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More vuelve a mí Porque yo sin ti Linda no quiero la vida ¿Para qué quiero vivir? Si no estás conmigo Si no estás conmigo amor Por si no estás aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mí mi amor Mami vuelve a mí Dame tu calor Quiero ser de ti Killer Music No quisiera No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Pensé realizar y hoy te digo Que te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Estoy sufriendo por ti Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público Lo mejor en música, lo más nuevo Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo Brody González La luz de la bella ciudad nos envió este amor que un día se fue lejos El original de tu pupita Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que el vela solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Sabes que soy un poco loco Y por tu amor, tú un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que eres un buen amigo Pero él no siente lo mismo En tu mirada lo ha perdido Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo, si puedes tener Sin menos que irte contigo Ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Tú mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Al conocernos me prometiste Amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Nunca me perdonaré No, no, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Una tarde de fe Una bella Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor Una tarde fue Cuando prometí Antes de Dios Siempre amará Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No verle jamás Cuando más te quería Me negaste tu amor Porque tanto soñaba Ser felices lo son Mira mi corazón Mira mi corazón Sufrir 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 Tiempo acabó y que no siga insistiendo Que trate de hacer su vida con otra Porque tú ya estás conmigo Y que nos tengas tranquilos vivir Esta parte en la cabeza si se cree Que yo volveré con él alguna vez Es la puerta de mi alma y de mi corazón Para él ya están cerradas Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa volver con él Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trasto Firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Si traje sus palabras Que se aleje de mi vida Que a mí no me hace falta Que se mastique la lengua O que se amarre la boca Y que no siga diciendo Cosas que a nadie le importan Y que hacen de que tú no lo quieres Que es por mí ¿Por quién te interesa? Porque yo ya no lo amo Ay, el amor Ay, el amor lo encontré a tu lado Además no sabe nada, nada de amor Leía mejor si calla y no habla Como olvidar su pelo Como olvidar su aroma Como olvidar su aroma Si aún navega en mis labios El sabor de su boca Y cada chica que pase Con un libro en mis labios Como un libro en las manos Me traerá su nombre Como en aquel verano José David Martínez La mano creativa Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví Te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Ya tienes a otra Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú tienes a otra Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Yo no comprendo como tú Fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Se murió el gran amor Que sentíamos corajos Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, ay que dolor Yo no comprendo como tú fuiste a caer En la traición, habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor que seguimos por años Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, ay que dolor Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, ay que dolor Escúcheme unas palabras Que ya no puedo soportar Y en el alma Sé que es difícil A tu corazón Eres mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí No dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, por favor Por favor, di que sí Escúcheme unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Aquí en el alma Y lo descubrí Y lo descubrí No dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor, di que sí Toma esta flor mi amor Pero por favor, regresame La vagina Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que el de la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba De todas las mentiras Desnúdate de todas las mentiras Y bésame a lo loco Inventame un momento Que no tenga final Avisióname en tus brazos Y quédame en pedazos Arroganos el bien Tú amame una vez más Y no quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Me ha pasado Es que sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo 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 Pero no, no es por mí ¡La máquina! Vuelvo a caminar por donde se va Pero tú ni me miras Veo llorar a ver si sonreí Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final